Teresa Aquino vive en Tal desde que nació, con una vaga noción sobre el riesgo de habitar en las faldas de un volcán. Ahí se ganaba la vida criando caballos para transportar a los turistas que visitaban la isla y subían hasta el cráter. La pesca en el lago ahora contaminado y el turismo al pintoresco volcán eran el medio de vida principal para las 5.000 personas que poblaban la isla, que el gobierno filipino declaró este miércoles no habitable. A pesar de su pequeño tamaño, el Tal es uno de los volcanes más activos del mundo y también de los más letales, ya que su erupción en 1911 mató a 1.300 personas y la de 1965 a 200. Esta nueva sublevación del Tal ha azotado con dureza a los municipios ubicados alrededor de la orilla del lago, como Agoncillo, Talisay, Lemeri o San Nicolás, que han quedado cubiertos por un denso manto de ceniza volcánica. Esas localidades están en la zona de peligro, dentro de los 14 kilómetros de radio alrededor del volcán, donde la evacuación es obligatoria y se ha impuesto un cierre total con controles militares en los accesos para evitar el retorno de sus habitantes. Sin embargo, este jueves los evacuados pudieron regresar por unas horas a sus hogares para comprobar con desolación los daños causados por la erupción, casas destruidas por los terremotos, grietas, tejados hundidos por la ceniza y la muerte de sus animales. Aunque la expulsión de humo y ceniza ha disminuido, el volcán sigue activo. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló este jueves que todavía hay magma subiendo a la superficie y que el riesgo de una erupción peligrosa de lava es inminente.